Amigos universitarios, bienvenidos a un emocionante viaje a través del fascinante mundo de los negocios y emprendimiento. En este video, exploraremos un abanico de oportunidades comerciales, acompáñanos mientras desentrañamos los secretos de estos negocios, sus beneficios y desafíos, y te ayudamos a descubrir las posibilidades que pueden encajar perfectamente con tus aspiraciones emprendedoras. Si alguna vez has soñado con convertirte en tu propio jefe o expandir tus horizontes empresariales, este video te ofrece un vistazo único a los caminos menos explorados que podrían llevarte al éxito. Prepárate para inspirarte y tomar decisiones informadas en tu viaje hacia el mundo de los negocios. El negocio de transporte número 6. La industria del transporte ofrece oportunidades lucrativas si se aborda con una estrategia comercial sólida, aunque este sector tiene numerosas perspectivas, es esencial comprender primero la demanda dentro de regiones geográficas específicas. El transporte es más que simplemente trasladar personas del punto A al B, ya que consta de elementos críticos. Servicios como ambulancias y transporte de emergencia médica, viajes y cambios en estaciones remotas. Además, la fuerte congestión del tráfico en muchas ciudades importantes ha llevado a que los sistemas de transporte público y privado operen uno al lado del otro. Debido a estos factores, la mayoría de la población ha llegado a depender en gran medida del transporte. Servicios que causan un aumento significativo en la demanda. También ha habido un aumento notable en taxis y servicios de transporte compartido como Uber y Lyft en nuestras carreteras. Muchos empresarios ahora consideran que esta es una perspectiva de negocio atractiva con un potencial de crecimiento sustancial. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que los resultados individuales pueden diferir en algunos casos. Puede ser más riesgoso que otros, pero está viendo una tasa de éxito sólida en promedio en la lavandería. Número 5. Si está considerando lanzar una pequeña empresa, profundizar en la industria de las lavanderías podría encajar perfectamente con su historial constante de éxito y sus gastos generales mínimos. Son una opción atractiva, las lavanderías brindan un servicio que siempre es necesario, la gente siempre tiene ropa para lavar. Además, incluso cuando la economía no va bien, las lavanderías se mantienen estables. Esta resiliencia las convierte en una opción comercial relativamente más segura durante tiempos económicos inciertos. Si estás disfrutando de este contenido y deseas seguir recibiendo información valiosa sobre oportunidades comerciales, no olvides suscribirte a nuestro canal. También, dale me gusta si te está resultando útil y sigue viendo, porque aún tenemos mucho más que descubrir juntos. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido interesante. Si has llegado hasta aquí, recuerda con Ednar la frase, hoy soy mi propio jefe para reafirmar tu mentalidad vencedora a cambiar tu situación. Continuemos. Además, ¿a quién no le gusta el aroma de la ropa recién lavada? Además, administrar una lavandería no es tan complicado, no necesita una capacitación extensa ni una gran cantidad de miembros del personal. Las tareas principales implican el mantenimiento de las lavadoras y secadoras y garantizar que los clientes tengan una experiencia positiva. Además, los avances tecnológicos recientes han simplificado las funciones de administración de las lavanderías, como los sistemas automatizados de entrada sin llave y los sistemas de seguimiento eficientes, han transformado el negocio, haciéndolo más eficiente y fácil de usar. Mientras que cada negocio tiene desafíos, las lavanderías no tienen inconvenientes importantes. Han sido un negocio consistente y confiable durante muchos años. Los bajos costos de funcionamiento de una lavandería, como la electricidad, el agua y el mantenimiento, permiten buenos márgenes de ganancia. Piénselo, todos prefieren ropa limpia, por lo que si puede proporcionar una instalación de lavandería ordenada, asequible y accesible, es probable que cree una base de clientes leales. Instalaciones de almacenamiento Número 4 Si está interesado en bienes raíces pero no está entusiasmado con la administración de inquilinos o el mantenimiento continuo, la industria del autoalmacenamiento presenta una oportunidad atractiva para quienes son nuevos en el sector inmobiliario. El autoalmacenamiento es uno de los sectores menos complicados y generalmente es más sencillo de administrar. Un buen historial de rentabilidad y conlleva menos riesgos que muchas otras empresas emergentes, a diferencia de muchas otras inversiones inmobiliarias. Iniciar una instalación de almacenamiento requiere mucho menos capital inicial. Este beneficio financiero se extiende a la obtención de préstamos, así como a la impresionante tasa de éxito del almacenamiento. Las nuevas empresas no han pasado desapercibidas para los prestamistas, por ejemplo, mientras que los préstamos comerciales convencionales exigen un pago inicial de aproximadamente el 25%. Los préstamos a veces se pueden asegurar con tan solo un 10% de pago inicial. El funcionamiento de estas instalaciones es fácil de usar e incluso para aquellos nuevos en el sector. La industria puede navegar fácilmente, sin embargo, si desea mayor claridad o optimizar sus habilidades de gestión, hay recursos educativos disponibles que ofrecen certificaciones en línea para la gestión de estos negocios. Así que aproveche que el otro beneficio es el mantenimiento mínimo asociado con el acero. Unidades de almacenamiento en comparación con inversiones inmobiliarias tradicionales, mientras que propiedades como complejos de apartamentos o casas individuales a menudo necesitan un mantenimiento regular y pueden generar costos de mantenimiento significativos. Las unidades de almacenamiento de acero son más duraderas y exigen mucha menos atención, lo que reduce los gastos potenciales y minimiza el tiempo dedicado a mantenimiento. Además, la tecnología moderna ha simplificado las operaciones, lo que permite a los clientes usar sin problema sus teléfonos inteligentes para reservar unidades, recibir códigos de acceso y trasladar sus pertenencias sin personal en el sitio. A pesar de estos numerosos beneficios, el negocio de autoalmacenamiento no está exento de riesgos. Sin embargo, el historial comprobado de la industria lo indica. Las máquinas expendedoras pueden parecer obsoletas para algunos, pero le sorprendería saber lo populares que siguen siendo antes de descartarlas. Considere su impresionante tasa de éxito de más del 90%. La razón es simple, ofrecen la conveniencia de refrigerios rápidos o artículos de primera necesidad sin la necesidad de visitar la tienda. Iniciar un negocio de máquinas expendedoras no requiere una inversión inicial sustancial. Al igual que un negocio de lavandería, puede comenzar con una sola máquina y expandirse a medida que el negocio crece. Las máquinas expendedoras modernas no se limitan sólo a dulces y bebidas carbonatadas. Las máquinas actuales ofrecen de todo, desde opciones de alimentos saludables hasta artículos esenciales para viajes. Esta flexibilidad significa que puede atender a un público más amplio. Audiencia y maximizar las ganancias Lo que distingue al negocio de las máquinas expendedoras es su simplicidad y bajos costos operativos, incluso los recién llegados pueden establecer una ruta de venta con facilidad. Este negocio proporciona ingresos inmediatos desde el momento en que comienza a operar, ya que los clientes realizan pagos directos en efectivo. No hay periodo de espera para recibir fondos, y los propietarios de negocios no tienen que preocuparse por problemas como cheques sin fondos o crédito impago. Además, la demanda de máquinas expendedoras se mantiene estable durante todo el año, lo que garantiza un flujo de ingresos constantes sin las fluctuaciones estacionales en algunas otras empresas que finalmente operan desde casa. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través del mundo de los negocios y el emprendimiento. Siempre recuerda que el éxito está al alcance de quienes están dispuestos a explorar nuevas oportunidades. Gracias por acompañarnos en este video. No olvides suscribirte para no perderte futuros contenidos, darle me gusta si te ha resultado útil y, por supuesto, seguir explorando y alcanzando tus metas. Hasta la próxima y que tengas un día lleno de éxitos.